¿Qué tal? Bueno, buenas noches. En este video les voy a mostrar cómo pueden hacer este tipo de puerta, que es muy común para ciertos diseños. Este diseño es de una especie de bungalow que lo tomé de otro canal. Aquí tengo el canal. Se llama CGGeek. Voy a dejarlo aquí para que lo vean. El diseño de esto, no sé, pertenece a otras personas, pero la imagen, el plano lo tomé de allá, de ese canal. Entonces aquí está una... voy a ampliarlo. Aquí está una planta general de lo que podemos hacer, de lo que queremos hacer. Existe puerta tipo 1, que sería esta, que es la que vamos a realizar. Y esta puerta tipo 2, que en realidad es lo mismo, solo que es doble. Entonces en este caso solo voy a trabajar la puerta sencilla, esta que está en rojo. Ahí está la distribución general y se puede usar. Ustedes saben que en los proyectos de Revit hay muchos tipos de puerta. Pero básicamente esto se hace solo para usar estilo visualización y no tanto detalle, pero de todas maneras sí le da cierta vistosidad a lo que es el proyecto. Si se va a manejar el mismo tipo de puerta, sirve para representación en 2D y a la vez en 3D se va a visualizar. Pero ustedes saben que en los proyectos no se maneja un solo tipo de puerta. Entonces es solo para visualización. Ya si uno quiere más detalle, tiene que modelar cada elemento para que se genere una cosa efectiva a la realidad. Lo primero que hay que hacer es abrir este tipo de puerta, Indoor Interior Single, que está en la... Ese tipo de puerta está aquí en las familias de Revit. O sea, está el tipo de puerta que tenemos que editar, que es esta en residencial. Es esta, Indoor Metric Door Interior Single One Panel Wood, o sea, para paneles de madera. La voy a abrir. Aquí estamos en Revit 2017. La voy a abrir para que la vean. Es esta puerta. Una puerta sencilla con su marco, con todos los detalles, con todo lo que ya Revit nos tiene hecho. Aquí sus parámetros, todo eso no lo vamos a tocar. Porque eso ya está bien. Eso no hay que tocarlo. Y este tipo de puerta es lo que está aquí en esta imagen. Simplemente la abrimos. Es esta. Y le editamos esta familia, que es esta. Le damos editar familia. Y nos aparece esto. Bueno, vamos a la planta. Y aquí está la planta, lo que tenemos que editar. Entonces, hasta este punto, lo que tenemos que cambiar son los tipos de línea. Y hay que editar la parte donde dice... Lo primero que hay que hacer es cambiar el tipo de línea de Plan Swing Projection. O sea, en el Plan Swing Projection. Siempre hay que verificar que sea Plan Swing Projection. Porque vamos a modificar un elemento de tipo de planta. Y la cambiamos de Plan Swing Projection a Hidden Line Projection. Que es la que necesitamos. Es una Dash Line. Y después, ya sería cargarla al proyecto. Simplemente es editar esto. Cambiarle de Plan Swing a Hidden Line Projection. Que sea Projection. Le hacemos ese cambio. Y aquí también le hacemos ese cambio. Cambiamos todas estas líneas a Hidden Line Projection. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice. No lo voy a hacer otra vez. Pero eso es lo que hay que hacer. Y una vez hecho eso. La cargamos aquí. O sea... Una vez hacemos la edición. Que es cambiar la línea. Se la cargamos a la familia que abrimos. Que es... Repito. Es esta. Endure Interior Single Panel Projection. Y siempre pues guardar. Guardar en... Guardar en... O sea... Guardar en otra... En... No sobreescribir la familia que ya tenemos. Sino... Guardarla con otro nombre. Eh... Aquí... Pues ya una vez lo hemos hecho. Aquí está. O sea... Aquí ya hice el cambio. Es esta. Yo ya le cambié. Y la guardé. Y la guardé. Como estoy diciendo. Le cambié aquí. Headlines. Y la guardé con otro nombre. Le puse Single Dash Line. Y de aquí la cargamos. O sea... Le damos... Load Into Project. Y... Eh... A esta. Que es la que tengo abierta. Eh... Me pregunta que si la quiero reescribir. Pues no. Porque yo ya la tengo acá. Es esta. Y aquí dice Single Dash Line. Como ya la... O sea... La ponemos acá. O sea... La ponemos aquí. Pero es simplemente el cambio que tenemos que hacerle es acá. En vez de ponerle Single. Que es la que trae por defecto. Le cambiamos a la que acabamos de guardar. Que es esta. Y eso es todo lo que hay que hacer. Esto lo borramos. Y eso es todo lo que hay que hacer. Para editar una familia. Y que quede pues como queremos. Eh... Aquí queda. En su... En sus líneas de color Dash. Y... Con color azul. De todas maneras. Si le queremos cambiar eso. O sea. Como se hace. Digamos. Directamente la edición. Se puede... Se podría hacer acá. Eh... Y... Cambiándole aquí. Creando uno nuevo. En Hidden Lines. En... Perdón. En Plan Swing Projection. Porque tiene que ser siempre en Plan Swing. Si le damos New. Lo podemos generar de esta forma también. Pero... No es tan recomendable. Porque... Nos genera aquí como los otros tipos de línea. Eh... Para... Si le damos esa edición. Nos crea dos tipos adicionales. Porque... Pues él sabe que Plan Swing. Es la representación de la planta. Entonces... Por esa razón. No lo hice acá. Simplemente le cambié... El tipo de línea. Directamente acá. Porque Revit ya lo trae. Si quisiéramos otro tipo de línea. Diferente a estos. Eh... Pues... Pueden consultar aquí en... En páginas en internet. Lo que... Se puede hacer. Pues... Básicamente también pueden verificar en... En la... En el National Code. De su país. Y verificar... Qué tipos de líneas son los correctos y los incorrectos. Pues... Porque hay muchos tipos de líneas que no son los estándar. Pero para más seguridad pueden verificar en... En el código de Estados Unidos. En el Bindle Code. Y ahí les figura todo lo que es... Todo lo que es estándar. Y... Pues de todas maneras. Si podemos jugar un poquito con estas cosas. Porque igual es representación. Lo que... Lo que nosotros queremos hacer es una representación. Pero siempre verificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pues para no cometer errores. Porque esos errores... Después se nos... Eh... Se nos representa mal en la planta. Así. Aquí lo tenemos a una escala 90. Esto ya lo tenemos guardado. Entonces simplemente... Lo cerramos. Si nos pregunta... Pues lo guardamos. Porque ya... Ya está guardado. Pero pues... Lo volvemos a guardar. Y... Aquí yo ya tengo el proyecto que hice de prueba. Siempre hay que hacer un proyecto nuevo. Hacemos un... Bueno... Simplemente... Lo voy a repetir. Nuevo proyecto. Eh... Siempre en la plantilla arquitectónica. Que es lo mismo. Simplemente es... Es lo mismo. O sea... Solo para mostrar que... Que... Si funciona. Igual solo es... Aquí le damos... Un muro. Esto. Yo ya lo tengo aquí hecho. Como no le he guardado el cambio de borrar esta. Pues lo eliminemos esta. Pero... Esto es lo que les va a resultar. Si. Aquí lo cerramos. Para que no... Se confunda. Y... Ya una vez tenemos esto aquí. Pues siempre le damos... Que el muro vaya hasta el segundo piso. Y esta puerta que tenemos acá. Que es la que... La que ya tiene toda la configuración hecha. Si queremos hacer otros tipos. Pues lo podemos hacer acá. Para cambiarle el ancho. Siempre... Si queremos cambiar el ancho, la altura o lo que sea. De todas maneras la puerta ya se visualiza en 3D. Pues como es perfecta la que viene de Revit. Si le queremos cambiar todo esto. También se lo podemos cambiar. Pero pues por ahora no... No le voy a hacer nada. Lo... Lo guardamos acá. Lo cargamos, perdón. Aquí al proyecto. Y... Nos aparece la edición que ya le hicimos. Y esto es todo. Aquí nos aparece que a escala 1.100 no se ve. Pero... En las hojas si se va a ver. Como se debe ver. Ya en escala 1.25 se nos ve la línea. En escala 1.50 se nos ve... Si, eso ya es de la representación que trae Revit. A 1.100 no lo muestra así. Pero en los planos se va a ver bien. Y... Y eso es todo. Y eso es todo. Quería hacer este video para... Porque hace rato no he hecho videos de estos temas. Y que... Y sobre todo porque... Eh... Mostrar ese tipo de cosas. Y... Aquí está el resultado como queda. Y apoyar pues el tema de la... De la arquitectura con la representación y... 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 Y el tema de la... De la arquitectura sobre todo. Si... Llegamos ya para llegar a un nivel detalle. Pues como está aquí la planta. Pues necesita mucho más trabajo. Y... Bueno. Otra cosa que... Que de pronto también comentar es que... Eh... Como decía. Le podemos hacer el cambio directamente con los Object Styles. Y crear nuevos tipos de línea. Pero pues yo creo que no es tan eficiente. Porque pues... Si le modificamos... Eh... Artas cosas aquí en Visibility Graphics. Eh... Le modificamos ese tipo de líneas acá. Se confunde, ¿sí? Se confunde. Y... Cuando le queremos hacer una... Aquí en el proyecto ya directamente... Si uno quiere después cambiar los parámetros por tipo. O sea... Hacer una edición para que todas las puertas se nos representen, digamos... Rojas o verdes o... De otros... Eh... Para los sistemas de... De fuego. Para... Representar, digamos... Puertas... Eh... Que se van a derribar o... O sea... No es recomendable cambiarlo, digamos, en Visibility Graphics directamente. Si no hacerlo así como lo estoy diciendo. Porque es un cambio muy sencillo. Y que... Eh... Pues es sencillo, pero a la vez es complejo. Porque pues... Ustedes saben que en Revit todo está... Eh... Si, todo tiene su... Su consecuencia. Digamos, lo que decía. Si le queremos hacer, digamos, que este espacio se va a derribar. O que... Vamos a cambiar... Diferentes... Eh... Eh... Parámetros de tipo después para... Para los... Los temas de sistemas. Pues ya... Se nos va a complicar. De todas maneras, aquí la puerta... Se nos sale... En azul. Pero es muy sencillo. Si uno lo... Si no les gusta ese tipo de línea. Eh... Lo que digo, la pueden crear... Ustedes mismos. Porque... Lo que... Lo que se puede hacer también es... Como digo acá. En el plan swing se le pone que no sea negro. Que no sea azul. Sino que sea negro. En este caso salía azul. Porque la plantilla... De la puerta... La plantilla que está en la familia de la puerta en el interior. Viene la... O sea... Básicamente Revit ya lo trae... De ese tipo... Esta es la... La representación... Básica. La plantilla... Que él ya trae... Para ese tipo de líneas... Heenline Projection. Entonces... Si queremos hacer una edición completa... Tendríamos que hacer una plantilla... O sea... Hacerlo todo por plantillas. O sea... Trabajarlo con... Hacer nuestra propia plantilla. Pero obviamente ese es un trabajo mucho más extenso... Y más... Esta ya... Está completa. Entonces la podemos guardar. Es un trabajo mucho más extenso... Y también lo que digo... Siempre referirse al Building Code. Porque él es el que nos dice... O sea... Esta edición la podemos hacer así... Porque queremos trabajar... Eh... Una cosa diferente... Y mirar cómo queda... Y hacer cambios que realmente son los propios del arquitecto. Pero... Ya para referencia a un código estándar... Pues es... O sea... No podemos inventarnos estas cosas... Tenemos que verificar que en nuestro país... Eh... Es lo correcto y lo incorrecto. O sea... Eso es tema de organización. Ya... Para... Para hacer un tema... Un proyecto ya... Eh... Con la normativa y todo... Pues... Eh... Mucha gente no le gusta ese tipo de líneas... Porque solo se ven... Digamos... En los proyectos se puede ver bien... Se puede ver bien la representación acá... Pero... Ya para temas de licitación y proyectos... Entonces... La gente muchas veces no le gusta... Y no les gusta ver ese tipo de cosas... Sí... Tan... Digamos... Ustedes saben que... Que... Por temas de gusto, ¿sí? Pero eso es todo... Simplemente... ¿Listo? Vale... Gracias... No... No...